Bueno, son cosas que más o menos, si nos entienden, creo que es bastante fácil. Bueno, vamos a empezar con el tema de los movimientos. Dijiste que quieres que empecemos con el movimiento del peón. Sí, es el más simple, ¿no? Sí, dijiste que los peones, sacamos las piezas, si quieres, y dejamos los peones. Los peones siempre se ubican en la segunda fila, ¿verdad? Sí, pero yo para el movimiento del peón utilizaría solo un peón, en principio, ¿vale? Bueno, si quieres, sacamos aquí. Vale. ¿Un peón por cada bando? De momento, uno. Vale, el peón blanco. Por ejemplo, el peón esté en la A, en la B, en la C, donde esté, en principio el peón solamente tiene el movimiento hacia delante. Siempre va de uno en uno, una casilla en una casilla, y una cosa importante es cuando hay un contrario, siempre va, empiezan blancas, un tiempo, y juegan negras. Empiezan blancas y juegan negras. Y así, hasta llegar, vamos a hacerlo hasta el final, vamos así, ¿vale? Un poquito rápido, pero bueno, el pasito es un poco el paso del caracol, va de uno en uno. Hasta que llega la octava fila. Cuando llega la octava fila, pasa algo. Eso lo veremos más tarde, ¿no? Entonces, esté donde esté el peón, siempre hacia delante. Nunca puede girarse, y siempre va en la misma columna. En la columna donde está. Si es en la columna E, tiene que moverse por la columna E. Pero dijimos que el peón tiene un privilegio al principio. Sí. Que puede mover dos casillas. Solamente en este momento, imaginaros que tenemos esto así, de comienzo, y cualquier peón puede hacer un salto, o puede hacer dos saltos. A partir de aquí, siempre será uno. Eso no cambia. ¿Vale? Entonces, yo he escuchado historias que incluso antiguamente se podían sacar dos peones y tal. Esto no existe. No existe. ¿Vale? La teoría y la práctica es, un peón al principio puede hacer dos casillas, y después siempre saltará una, 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 en tu tiempo. Exacto. Nunca hagas dos casillas, me toca a mí, y me toca a mí, que el otro también ha de jugar. Exacto. Otra cosa. Y bueno, puedo mover uno, pero yo no puedo mover dos. Porque está a partir del privilegio. Entonces muevo de uno, y ahí tendré que seguir moviendo de uno. Fíjate que este peón está en la columna E. Supongamos que en este caso, por supuesto que en una partida existen los reyes, porque el objetivo es tratar de darle mate al rival, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, supongamos que yo te voy a poner aquí, vamos a hacer la lucha. A ver quién llega primero. Vale. Para sacar ventaja de eso, ¿qué mueves el peón? ¿Una vez o dos? Para sacar ventaja movería dos veces, pero bueno, ahora, por ejemplo, se me ocurre hacer una. Vale. Entonces yo puedo mover dos y ganar la carrera al llevar el peón al ataque y la verdad. Bueno, vamos a ver quién gana la carrera, porque en principio todos vamos muy igualados, ¿no? Fíjate, una vez cada uno, pero llevo yo primero. Ahora tú llegas, sí. ¿Cuál es el privilegio de llevar el peón a la octava fila? ¿Qué ventaja tengo? Los peones cuando llegan a la octava tienen el privilegio de transformarse en la pieza que más guste. O sea, siempre en una pieza mayor y podemos transformarlos en cualquiera de estas. Menos en un rey, podemos hacer un ángel, una dama, un caballo o una torre. Una de ellas, ¿vale? Dependiendo de la posición, normalmente se coge la dama. Pero dependiendo de la posición, igual interesa a una torre, porque limita unos movimientos. Igual interesa a un caballo, igual interesa a un alf y que pone la posición. Cuando llegue el peón a la octava, se saca el peón y se pone la pieza que quiera, ¿verdad? Sí. En este caso, son esas cuatro. No puedo ni pedir ni peón ni rey. Exacto, sí, eso es verdad. El peón tampoco. Como nunca puede ir para atrás, siempre va para adelante. En este momento aquí, el peón se transforma. Y tampoco puedo pedir piezas contra el canto. Por ejemplo, no puedo pedir un alfil blanco, una dama blanca, nada. Bueno, eso no se me había ocurrido, pero darle ventaja al contrario, ¿no? Muy bien. O sea que para el blanco sería lo mismo, ¿no? Si llegara a la octava fila, puede pedir cualquiera de esas piezas. Dama, caballo, torre o alfil. Sí, hay un tema que simplemente los peones van hacia adelante en el movimiento. Y cuando dos peones en la misma columna van juntos, se bloquean. O sea, no se puede seguir. Esto, imaginemos una cosa hipotética. Los reyes aquí, ¿vale? Después explicamos los reyes, pero ahora sería esto bloqueado. Los reyes no pueden apoyar. Siempre la partida se basa en que hay que matar al rey contrario. Cuando los dos reyes están igualados y su ejército también está igualado, en este caso, son tablas, se iguala la partida. Entonces, ¿cómo podemos llegar hasta el final esto? Yo juego aquí, por ejemplo, y él también. En este momento bloqueado, no hay manera. ¡Gracias!